Bueno, vení, 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 que estás hablando, Hernán. No para, no paro de hablar con chiquiño, chiquiño. Me hace gesto, me hace gesto por atrás. Estás inquieto. Viene de mí, vení, vení. Viene de mí, vení, vení. Viene de mí, vení, vení. ¿Viene de mí, vení? ¿Ve a tener miedo? ¡Epa! Ah, no, no, abrazaditos, abrazaditos. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Está bien? Me tiró pico desde que me conoció. Acá en cuestión de besos tengo que contarle a la gente esto. Me quiere dar un beso en la boca. Le digo, mirá, los cobro. Y los regalos también, he regalado tantos besos en mi vida. Y sos un hombre cansado. Pero antes dime, te voy a dar un piquito así de amor. ¿Qué tal? Lo lograste. De amor, pero por agradecimiento como me decís. Cobrales, que agradezco a mi gente. Pero quédese tranquilo. Claro, hay que preguntar. A todo el día. Capaz que dice que no, ¿eh? Todo el día pidiendo besos. Vamos al gimnasio, le pide beso. A la recepcionista, a donde vas. ¿Qué beso? Dice que era tu mujer y yo. No, no. Ah, sí. Sí. Un montón. Le contamos un secreto. Verón. ¿Eh? Yo digo, les presento a un amigo, Verón. Le contamos un secreto y se entera el país. No, güey. ¿O no? Se entera el país o no. Bueno, está bien. Está bien. Está bien.